Hola amigos de YouTube, soy Herve RR. En esta ocasión me ha pasado algo muy raro. No sé, se me hizo muy especial, me acaba de suceder. Lo quería compartir lo antes posible con ustedes. Y pues nada, ya lo van a ver. La neta, tenía rato ya sin jugar este juego. Tenía varios días ya sin jugarlo y me meto y hago mi primer raid de Hatchling. Porque lamentablemente soy pobre y no tengo dinero. De hecho estos clips ni siquiera están premeditados para ser grabados ni nada. Solo son clips que por si me pasa algo chido, pues le pico aquí al más y lo grabo. Y la neta, wow, no lo puedo creer todavía. Les dejo el clip. ¡Gracias! 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 Tengo una proposición, trabajamos juntos. A la verga. Chingas a tu puta madre. Chingas a tu madre. ¡Qué pedo, güey! ¡No mames! No te pases de verga. No te pases de verga. ¡Guacha, güey! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¡Pásate de verguísima! Chingas a tu madre, güey. Chingas a tu madre, güey. Te pasaste de verga. A la verga se la rifó mi compa, güey. Se la rifó mi compa.